Movilización de cuerpos de emergencia y policíacos tras llamadas de auxilio de una supuesta menor que aseguraba haber sufrido un ataque sexual por parte de su padre y que se encontraba escondida en el baño de su vivienda en las inmediaciones de las colonias San Diego y Benito Juárez en Acayucan. Autoridades no lograron constatar la veracidad del hecho. El inusual incidente se registró durante esta noche de viernes 16 de junio cuando elementos de las direcciones de protección civil de Acayucan y Oluta recibieron al menos tres llamadas de una supuesta menor que indicaba haber sido víctima de abuso. En las tres llamadas efectuadas a la base de la Corporación de Rescate, la agraviada refería a vivir cerca de una tienda de abarrotes denominada como La Flor. Los vecinos, después de un exhaustivo recorrido por parte de las autoridades de rescate, detectaron una vivienda que coincidía con las características reportadas. Después de más de 30 minutos, arribó al sitio la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, no pudo verificar el interior de la casa señalada. Finalmente, tras el retiro de las corporaciones policíacas, los vecinos armaron de valor e intentaron dialogar con el probable señalado, sin obtener respuestas y sin poder ingresar debido a que la casa estaba ardeada. Hasta el momento, se desconoce la veracidad del reporte y aunque no se descarta que sea una llamada de broma, los vecinos aseguraron que el nombre de la niña y del padre coinciden a lo reportado a las autoridades, informó para el Corporativo Imagen del Golfo, Alejandro Seja.